Las actividades humanas ocasionan el 99% de los incendios forestales y solo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes, señaló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de los incendios forestales se producen por las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un siniestro. Los materiales secos que yacen en los suelos forestales, sumados a calor y oxígeno, producen la fórmula perfecta para crear la primera chispa de lo que podrá ser solo una llamarada o convertirse en un incendio devastador, en tanto que casi la mitad de los incendios forestales se producen por actividades agropecuarias y de urbanización. Ante ello, la Semarnat pidió a la ciudadanía que en caso de ser testigo de un incendio forestal, se reporte al 01800 incendios sin costo alguno. Notimex.